Según estadísticas recopiladas por las autoridades españolas, se estima que en nuestro país alrededor de 250.000 móviles son robados anualmente. Ahora en verano las cifras aumentan ya que los delincuentes aprovechan grandes festejos con mucha gente para actuar. Se han convertido en un bien muy cotizado y al fin y al cabo, Enrique, todos llevamos uno en el bolchillo. Y uno se queda, buenas tardes, asustado cuando está hablando con un policía tan experto en estas lides y que está aquí con nosotros, que ahora lo presentaré, que nos ha contado cosas efectivamente como la que dices tú. En Cataluña, por ejemplo, también hay un dato que asusta, que es cada 10 minutos roban un teléfono móvil. Claro, estamos hablando de uno de los bienes más preciados ahora mismo de los delincuentes. Y está con nosotros Gonzalo de Miguel, que es el responsable de delincuencia itinerante de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza. Gracias por estar aquí con nosotros, Gonzalo. ¿Es el teléfono móvil uno de los objetos que más se hurta o roba ahora mismo? Sí, sin duda. La delincuencia ha evolucionado. Antiguamente, el hurtero, el delincuente especializado en hurtos, se centraba en lo que era la cartera. Esa delincuencia hoy en día ha evolucionado y hoy el objeto estrella es el móvil. Todos portamos un móvil, siempre lo llevamos encima y es un artículo que tiene un valor elevado. Entre 200 y 1000 euros es el valor medio de un dispositivo de telefonía. Y además es un terminal y un objeto que en el mercado negro es fácil de colocar y comercializar. Claro, pero luego realmente es tan fácil poner en venta, poner en servicio otra vez, un teléfono móvil que se ha robado. Por ejemplo, ¿hay una denuncia y está ese código IMEI en marcha? A ver, sí hay complicaciones, pero en el ámbito delincuencial sí que tienen acceso a la posibilidad de poder desbloquear los terminales móviles. Es muy importante que todos tengamos conocimiento de lo que es el número IMEI, sobre todo una vez que se nos ha sustraído del terminal móvil. El número IMEI es el DNI del terminal, es un número identificativo de 15 dígitos que identifica el móvil. Ese número es obligatorio a la hora de formular una denuncia. Es decir, una vez ya que nos han sustraído el terminal móvil, es necesario y conveniente para, si queremos intentar recuperar el móvil, que se formule una denuncia y que se formule una denuncia con la marca modelo y el número de IMEI. Bien, ¿cómo sabemos cuál es el número de IMEI? El número de IMEI lo solemos encontrar en las cajas de los dispositivos. Viene en un lateral y es un número de 15 dígitos. También podemos hacer uso, si accedemos al terminal, a las llamadas, marcando asterisco almohadilla 06 almohadilla y pulsando llamada nos saldrán los dígitos del número de IMEI. Esos dígitos los tenemos que apuntar y tener en un lugar seguro para, en caso de pérdida o sustracción, poder formular la correspondiente denuncia. Rápidamente, Silvia Gonzalo, los datos que asustan de los que hablábamos al principio. Esos 250.000 móviles, teléfonos móviles, que se roban anualmente en España, que no son pocos. Gonzalo hablaba de la salida en el mercado negro, ahora hablaremos en detalle de eso, de las rutas, de dónde se llevan los móviles, para que ese IMEI desaparezca, que también es otra fórmula que utilizan los delincuentes. En ciudades como Barcelona o en Cataluña, en la provincia vecina, estamos hablando del robo de un móvil cada 10 minutos, que ya son cifras importantes. Ahora en verano aumenta, hay muchas aglomeraciones, hay muchas fiestas, los ladrones que actúan al descuidero, al descuido lo saben, y hacen su agosto o su julio ahora mismo en estos meses. Luego también se está planteando la posibilidad de que estos ladrones de móviles vayan a prisión. Es tanto el volumen, Gonzalo, de hurtos de móviles o de robos de móviles, que al final, si la policía demuestra que ha sido con violencia, es más posible que acaben en prisión que si son robados al descuido, por ejemplo. Sí, evidentemente la penología de un robo con violencia no es la misma que un delito como es un hurto. El robo con violencia lleva ya una pena superior al menos de dos años de prisión. Jurídicamente es más fácil poder encauzar un tema penal en ese sentido y que las penas sean más elevadas. Tenemos diversas tipologías. El hurto generalmente es la forma más habitual, con sus diversos tipos, el descuido, diversos tipos de descuideros, y también se da, en Zaragoza hemos tenido también algún caso, en zonas sobre todo de ocio, a altas horas de la noche, y que se aprovechan para, ya con cierta intimidación, efectuar la sustracción. Con violencia, sí, está claro. Bueno, pues tal es el volumen de robos de estos dispositivos que nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Han aumentado los seguros de teléfonos móviles? Vamos a hablar de este tema con Jorge Belsuel, escorredor de seguros. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te trasladamos precisamente a esa cuestión. ¿Ha aumentado el número de seguros de móviles? Últimamente sí que, bueno, en los últimos tiempos sí que ha aumentado el número de personas que aseguran sus dispositivos móviles, sobre todo en el momento de la compra. Es muy importante este dato. Las personas que lo aseguran, la mayoría lo hacen en el momento que realizan la compra del aparato, que es cuando acaban de hacer el desembolso. Jorge, buenas tardes. Queríamos saber si, claro, nosotros podemos asegurar un teléfono móvil y el seguro nos lo cubre si nos lo roban de manera violenta, pero también si nos lo roban sin que nos demos cuenta. El hurto es una garantía complicada en este tipo de seguros. No olvidemos que al final el hurto o la pérdida, que hay compañías que sí que le dan cobertura, pero son muchas las que se están retirando de esta cobertura debido a que da pie también mucho al fraude, ya que es cualquier descuido, cualquier pérdida, pues podría intentar camuflarse como a través de un hurto. Entonces, el robo sí que es una cobertura muy común, el hurto es más complicado. Jorge, ¿cuánto cuesta uno de estos seguros? Pues teniendo en cuenta lo que cuestan estos aparatos, la verdad es que no demasiado. Hoy se puede asegurar un teléfono de un valor aproximadamente de 1.000 euros, no nos olvidemos el precio que tienen estos aparatos hoy en día, por en torno a unos 15 euros mensuales. En esto influirá mucho el valor del aparato. Puede ir de unos 7 euros a unos 15 euros, un seguro que te cubra tanto la rotura, daños por accidente y el robo del aparato. La verdad es que, Jorge, es entendible, ya que todos tenemos un teléfono móvil y el dinero que cuesta en algunos casos, que, como dices, haya un aumento de gente que ha querido blindarlo y asegurarlo. Ahora, como también dices, existe una cierta picaresca y en el caso de los hurtos, pues hombre, las compañías no lo tienen tan claro. No. El hurto, y lo podría decir el policía que tenéis ahí con vosotros esta tarde, el hurto muchas veces intenta camuflar en robo para darle cobertura a las pólizas y muchas veces el hurto lo que está escondiendo es una pérdida, un extravío, no sé dónde he dejado el móvil, voy a ver si el seguro me lo cubre por robo. Por eso las compañías el hurto es algo de lo que huye. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por habernos dado todas estas pistas y muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. La pregunta que nos surge cuando nos roban el teléfono móvil es cómo nos pueden, en un momento dado, desbloquear ese teléfono. Para eso vamos a saludar a Geray, él es técnico en una tienda de móviles. Buenas tardes. Nosotros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, te preguntaba, ¿cómo pueden desbloquear un teléfono móvil si nos lo roban? Porque a nosotros realmente nos cuesta muchísimo en algunas ocasiones. El que, perdón, no se ha escuchado. Sí, te preguntaba que cómo pueden desbloquear los teléfonos móviles en caso de robo. Vale, a ver, lo importante en realidad es hacer los deberes previos y tener tres tips por lo menos configurados en nuestro teléfono para que, aunque nos lo hayan robado, por lo menos no puedan acceder a nuestra información personal. Entonces, yo creo que lo primero que habría que hacer, el paso número uno, sería bloquear el acceso a poner el móvil en modo avión o poder incluso apagarlo. Lo siguiente sería tener bien activada lo que es la localización, en el caso de que tengamos un iPhone o inclusive en el caso de los teléfonos Android, porque de esta manera podremos localizarlo luego a través de la aplicación de buscar de cada sistema operativo. Yeray, buenas tardes. ¿Esto es como cuando una persona desaparece? Es decir, ¿las horas iniciales son vitales a nivel técnico cuando alguien nos roba el móvil? Sí, es totalmente así. De hecho, normalmente los delincuentes que se dedican a ello, si son algo especialistas, suelen tardar muy poquito en darle salida. Comentaba antes el compañero que tenéis ahí, el policía, el tema del IMEI, y esto es fundamental, porque sí que es cierto que si hacemos una denuncia a nivel España y a nivel Europa, ese teléfono para realizar llamadas y mensajes ya no serviría y de hecho se podría incluso rastrear, pero el problema aparece cuando se saca del continente, en este caso europeo, ya sea al americano o en este caso al continente africano. Ahí ya los acuerdos no son los mismos y sí que se podría utilizar sin problema. ¿Realmente llegan a ser útiles estas aplicaciones en las que teóricamente podemos localizar esos teléfonos móviles? Pues realmente hasta cierto punto, porque al final lo que puedes hacer es localizarlo mientras esté, dijéramos, cerca o en el propio país. Pero lo dicho, si no tenemos configurados estos pasos previos y saben lo que hay que hacer, pues enseguida se quedan en modo avión y demás y ya pierdes la pista y la última localización que tienes pues quizá es a la vuelta de la manzana o un poquito más lejos. Entonces, sí, es totalmente así. Claro, Yeray, estamos hablando de que todos tenemos un teléfono móvil, de que va nuestra vida ahí dentro y no tanto es el terminal como todos los datos que tienes ahí. Por suerte, los puedes guardar en el caso de Apple, en el caso de Android y eso se puede recuperar, pero es complejo. Claro, claro. O sea, al final es lo que hablamos, ¿no? Sí que es cierto que si uno ya tiene su teléfono configurado con su cuenta y todo esto, pues en fin, el tema es más complicado para los ladrones porque si lo tienes bien configurado y no pueden acceder, lo máximo que pueden hacer es poder venderlo en el mercado negro por piezas. El problema sería un teléfono nuevo que no esté configurado o iniciado por primera vez. Eso sí que es cierto que si lo roban en cualquier tienda o lo que sea, pues sí que se puede utilizar sin mayor problema. Yeray Jurado, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y buen fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Gonzalo decía, Yeray, ¿qué razón tiene el policía que está en plató cuando habla del IMEI? Pero ese IMEI se evapora, ese DNI se evapora, y lo comentaba Yeray, cuando se llevan, que vosotros habéis localizado en varios operativos casos de este tipo, esos móviles al norte de África, concretamente a Marruecos o a Sudamérica. Sí, sí, es cierto que hay ciertos países, entre ellos por proximidad Marruecos, que son los que no hay convenio en el sentido del bloqueo del terminal. Entonces ahí sí se puede utilizar el teléfono. Se podría utilizar aún a pesar de estar bloqueado. Pero no obstante, dentro de esas recomendaciones, una vez que se nos ha sustraído el móvil y tenemos, como hemos dicho ya, el número de IMEI, sería conveniente llamar a nuestro operador de telefonía y bloquear ese terminal. Ese terminal, en España y en los países donde hay acuerdos, no podría ser utilizado en sistema de comunicación. Es decir, se podría acceder a la galería, a las fotos, al propio contenido del móvil, pero no podríamos establecer comunicación con ninguna operadora, salvo que se llevara a un país tercero con estas características. Es conveniente el bloqueo y también, como ha dicho Geray, es conveniente disponer de unos dispositivos, en los dos sistemas operativos que están actualmente funcionando, que serían Android y iOS, tener sistemas de geolocalización y de localización del terminal. Tanto en iOS como en Android esto es posible. Hay que tener el sistema de localización activado y, por ejemplo, en iDrop, con Google, tener una cuenta activada y vinculada a ese terminal. Con el programa Encontrar mi Móvil se podría localizar el terminal móvil una vez que ha sido sustraído. Gonzalo, hablabas de Marruecos. Vamos a ver una pequeña animación de esa ruta de los móviles robados, ese mercado ilegal que existe, como los delincuentes o las bandas que se dedican al robo de teléfonos móviles, los llevan desde Zaragoza, desde Valencia, desde Barcelona, que hay muchos robos últimamente, los pasan por Algeciras. Hay un control policial ahí. Es cierto que Gonzalo me decía antes de entrar en Plato que ahí se detecta mucha gente con teléfonos móviles. En el momento que los pasan a barrocos empieza ya la venta de esos teléfonos. Eso sí, los que compran esos teléfonos entiendo, Gonzalo, que si vuelven, por ejemplo, a España, el IMEI se activa, ya se les puede localizar y me imagino que son ventas que hacen en el propio país de Marruecos. Claro, ese IMEI, si volviera a tratar, no estaría, sería bloqueado. No tendría funcionalidad en territorio nacional y no podrían operar con él. Estábamos hablando precisamente también de qué ocurre de las consecuencias. Si yo voy por la calle y me encuentro un teléfono móvil, hay muchas veces que la gente desconoce que si yo me quedo con ese teléfono móvil estoy incurriendo en un delito, incluso en delitos, y pasa de 400 euros. La gente muchas veces esto no lo sabe. Encontrártelo, aunque no lo robes, también es un delito. Sí, sí, esto es muy importante y hay que hacer un poco de pedagogía penal en este sentido. La receptación y la... No podemos, cualquier ya no sea un terminal móvil, hay dinero en efectivo. Por ejemplo, vamos a un cajero y nos encontramos una cantidad de dinero y lo cogemos porque, bueno, es un dinero que está ahí, eso es un delito. Es un delito penal si supera sobre todo los 400 euros. Entonces hay que tener muy claro, sobre todo a toda la gente que nos está viendo, que ningún objeto que se ve en la vía pública no lo podemos apropiar, aunque sea un extravío. Hay que proceder a llevarlo a las autoridades, a la Policía Nacional, a la Policía Local y entregarlo. Porque sí que es verdad que nos encontramos muchas veces en la Policía casos muy desagradables de gente que hace uso luego de un terminal que se ha encontrado y dice, yo no lo he robado, yo me lo he encontrado. Claro, pero es que eso es también un delito. Aviso navegantes, Gonzalo y Silvia. Vamos a escuchar el testimonio de una persona que ha preferido estar en el anonimato, que precisamente nos habla de esa ruta principal a Marruecos y también nos dice cuánto más o menos se pueden sacar por cada teléfono robado. Escuchen. La ruta más común es Marruecos. Hay otras rutas, puede ser el este, pero la más común es la de Marruecos. Es que Marruecos tiene un sistema de telefonía diferente al de España. Igual que en Europa puedes funcionar con la misma compañía en el momento que sales de Europa, entre ellos Marruecos, ya no funciona de la misma forma que podemos funcionar en España. Se roban, se apagan y cuando llegan a destino se modifican. Hay tiendas que en la trastienda se modifican y se venden en la trastienda. Hay varias en Zaragoza, en diferentes puntos. Tienes que conocer a alguien, ya has tenido contacto con esa tienda o con personas de esa tienda que te llevan. Precio, un 25% de su precio original. Un 25% del precio original. Gonzalo, hacemos una conclusión, un aviso. Sí, un pequeño recordatorio, sobre todo ahora en época estival. Hay esa época en la que nos vamos de los domicilios y los amigos de la ajeno, pues hay que tener una especial protección, sobre todo por nuestro bien más preciado, que es el domicilio. Tres pequeñas recomendaciones, muy rápidas. Una, no dar aviso de las redes sociales de dónde estamos de vacaciones, dónde estamos y cuándo estamos. Al final saben en todo momento qué puede estar la casa desocupada. Segundo, cuando se abandone el domicilio, cerrar con llave. Evitamos una técnica que es el resbalón, que es muy fácil acceder a él sin uso de ninguna herramienta. Y tercero, se están detectando el uso de láminas de silicona, laminillas de silicona, hilillos de silicona, plásticos, en las entradas de los portales, en las entradas de nuestros domicilios. En el momento que se detecte cualquier plástico, cualquier hilillo de estos de silicona, que son un poquito difíciles de detectar, pero si algún vecino, algún propietario detecta uno de estos instrumentos de marcaje, por favor que se ponga en contacto con la Policía Nacional.